Para facilitar la vuelta a la normalidad a todos los ciudadanos, San Sebastián de los Reyes está impulsando una batería de medidas económicas y sociales que ayuden a la recuperación. Entre ellas, a finales de mayo se publicó la resolución por la que se flexibiliza el pago de los tributos municipales. Estas facilidades fiscales se basan en dos aspectos, la prolongación general del plazo de pago de los tributos y la posibilidad de fraccionarlo. En primer lugar, la Concejalía de Economía y Hacienda amplía el plazo de pago de los tributos periódicos correspondientes al presente año hasta el 30 de diciembre de 2020. Una medida aplicable al impuesto de bienes inmuebles, al impuesto de actividades económicas, a la tasa de basuras, a las tasas por paso de carruajes o vado permanente y al impuesto para vehículos de tracción mecánica. En segundo lugar, se abre la posibilidad de fraccionar el pago de dichos impuestos para ser abonados en las fechas del 30 de julio, 30 de octubre y 30 de diciembre de este año. Con una bonificación del 2% que, como indica la ordenanza, se aplicarán el último recibo, en este caso el 30 de diciembre. Para acogerse a esta posibilidad, los vecinos y vecinas tendrán hasta el 10 de julio para solicitarlo por escrito, requisito obligatorio que se puede realizar a través de la web municipal y para el que la Concejalía advierte que sólo tendrá efectos para el año en curso.